os cuéntanos pues muy rápido bueno somos una marca de seis años de venta de sneakers zapatillas en el que bueno fran lo explica mucho mejor nuestro ceo pero básicamente en un mundo en el que estaba muy copado por las sneakers blancas tres marcas que todos llevábamos y bueno le metieron un punto de color es una marca muy ligada al arte al diseño con mucha inspiración en diferentes ciudades las higrafías en las escuelas también nos caracteriza mucho y bueno una sneaker de calidad y a un precio asequible creo que fueron las claves del éxito de hoff y que nos ha hecho pues crecer bastante durante los últimos años ahora estamos también con otras categorías de producto también con sandalias que está funcionando muy bien incluso alguna pequeña cápsula de alguna colección de ropas vamos un poco ampliando gracias al conocimiento de la marca ampliando otras categorías de dentro de la moda que chulo bueno aparte dice crecimiento seis años pero las cifras cuéntanos las cifras porque asustan si la duración 22 y 23 hasta un poco porque el último ejercicio del pasado de hecho acabamos de cerrar ejercicio fiscal ahora en abril que es muy reciente y el anterior ejercicio habíamos cerrado con 22 millones de euros de facturación hemos acabado este con casi 47 millones es una barbaridad un año el crecimiento que ha tenido a nivel de facturación a nivel de presencia tiendas físicas de tener pues eso hace dos años o hace un año y medio prácticamente una tienda en madrid en velázquez estamos ahora con 16 tiendas en toda españa la verdad que sí asusta un poco pero bueno también como decía chavi con ganas de más y bueno como hice un compañero allí el sky is not the limit que es un poco nuestro lema siempre si queremos un poco más y ahora que muy contentos con el proyecto el grado del bueno estos crecimiento a nivel de omnicanalidad o sea de porcentaje venta por canales más o menos si es curioso porque es una marca que comenzó vendiendo online una alternativa digital totalmente y sí que luego abordaremos un poco la parte de mi calidad que nosotros vendemos ya en tanto en wholesale multicanal como en tienda física en retail y en online ya pesar es una marca que comenzó solamente digital nuestro peso ahora mismo nuestro gran peso de ventas viene de wholesale más de un 50 por ciento aproximadamente un 55 por ciento se ha hecho gran parte del crecimiento ha venido por todo el desarrollo de en en multimarca y los otros dos canales retail y online posterior ya estamos aproximadamente un 25 por ciento online lo que es venta directa online y marketplace y otro 20 por ciento nuestras tiendas físicas que también lógicamente vamos creciendo y irán cambiando todos estos pesos con los próximos años que interesante o sea mola ver eso que en tan poquito tiempo que las transformamos se transforma una marca digital a una pues una marca con un porcentaje que parece más de una marca tradicional exactamente curioso top 5 países y porcentaje pues lógicamente españa que es donde comenzamos sigue siendo ocupando te diría la mitad de la facturación y luego curioso no el siguiente país bélgica un país que a lo mejor pensarías que no no es el top 2 bueno pues funciona la marca genial allí realmente es nuestro segundo mercado ni de facturación y luego ya pues lo tipo no y ukei francia alemania estamos también creciendo mucho vamos 50% todavía españa tenemos ya cierto volumen en eeuu otros países incluso fuera de europa pero todavía no es no es significativo realmente son las siete preguntas hacer los planes de expansión van por ahí no por seguir seguir expandiendo a nivel internacional y para nuestros otros mercados más a ratos de crecimiento todo internacionalización a tope a saco y si luego también obviamente una manera como la nuestra con mucho este crecimiento tan grande bueno pues también hay una cosa más interna de estructura no de dejar las bases bien asentadas para que el crecimiento no no te coma no porque vamos vamos muy rápido y también hay un retorno en este sentido es un objetivo de facturación en dos tres años la cabeza no se puede decir lo tenemos no sé si se puede decir o no pero es muy grande va más o menos en línea con lo que hemos crecido el último año pues eso para dentro de tres años ya que si se supera la barrera de los 100 millones está en el punto de vista para 2025 así que vamos como vosotros el continuo es tan relevante vendiendo tanto por jose sí sí pero en la parte digital y aparte bueno la marca se ha crecido muchísimo desde sus inicios en digital y estoy exactamente en el mismo plano que ello bueno creo que un pelín menos avanzado porque ya lo han probado pero estamos igual no viendo está este desarrollo que hay en otras nuevas redes sociales a nosotros nos funciona nos pasa un parecido de paola la parte aspiracional de la marca el contenido la imagen lo que comunicamos lo que transmitimos tiene ese punto aspiracional que da mucho miedo cuando hablas de estos nuevos canales dice esa naturalidad que es la que funciona y demás dice esto aquí no sé si cómo encaja con mi marca lo que estamos construyendo es bueno hay un poco ese miedo a dar el paso pero la realidad es es que lo que funciona y lo que es donde está yendo el público a las audiencias es ahí incluso el otro día a mí me derivaban un poco la barrera mental de bueno es que hablando ya claro claro no tiktok es que es para gente más joven tal que lo que pensaba no es nuestro cliente realmente es no no hablando todavía con ellos es que más del 50 por ciento es a partir de equisidad o sea sí que tu público también está ahí entonces bueno es un poco encontrar ese equilibrio de sin perder la sencilla marca para adaptarte a los códigos y al lenguaje que tiene esa red social que es diferente a otras que utilizamos y que nos va muy bien entonces está ese plus de decir bueno es que a mí lo que funciona ya sé que es esto me funciona muy bien sea más lo que me funciona en un instagram sé lo que está buscando la gente lo que llama atención cuando haces diferentes contenidos y bueno dar ese paso decir vamos a probar otra cosa cuando es muy distinto a lo que ya haces a nivel de generación de contenido es difícil pero estamos también en ello estamos generando un nuevo contenido un poco lo que estamos comentando no vamos a hacer pruebas a lo mejor las cinco primeras pues no no encuentras y hay una de repente en determinado tiempo que es lo que te hace cambiar el chip y encontrar lo que a ti te funciona como marca que no tiene ser lo mismo que a otro entonces bueno estamos justo en ese punto de de testeo y de y de definir un poco cómo hacemos el contenido pero es muy importante para nosotros el contenido de hecho siempre lo ha sido y hacen a nuestros que de las redes sociales al final lo que está buscando la gente es entretenimiento es entretenerse y tienes que adaptar tu contenido no puede ser el de un banner con la zapatilla tal o sea tienes que hacer bueno en mi caso esto no tienes que hacer algo un poco pues esté en ese contexto de lo que usuario está viendo y que y que no te distraiga de lo que tú venías y que esté un poco integrado dentro de esa de esa experiencia no es el contenido para nosotros fundamental y además sabemos lo que lo que nos funciona lo que nos funciona lo que nos funciona